Buen día, Rodrigo. Sí, hemos visto ya que se han devuelto por lo menos a cuatro o cinco vehículos acá en el kilómetro 15 de la ruta 68. Acá hay dispuesto una especie de cordón sanitario preventivo. Estos carabineros acá están controlando a las personas que transitan en vehículos y, si no cuentan con la documentación que los faculte para atravesar este cordón sanitario, tienen que utilizar un retorno que está precisamente ubicado acá en el kilómetro 15. Pedro Rossi nos puede mostrar hacia atrás este retorno donde son devueltos los vehículos. De hecho, ahí vemos que una camioneta precisamente recién accedió a este lugar. Estos controles se encuentran dispuestos alrededor de todas las rutas de la región metropolitana, las que conectan Santiago, la capital, con otras regiones. Y las personas que infrinjan la ley pueden ser multadas con sanciones, con multas, digo, que van desde las 0,1 hasta las 6.000 UTM. Ahí a la izquierda vemos este vehículo que recién pasó y ahora ya se devuelve a la capital porque no contaba con la documentación. Es decir, cuando llegara al control sanitario que está puesto en Curacabí iba a ser multado por las autoridades. Es la situación que está pasando acá en la ruta 68, por lo menos a la noche de ayer 262 personas por lo menos fueron sorprendidas sin documentación. 23.000 vehículos salieron en su mayoría, decía Carabineros Camiones. Rodrigo, nosotros nos vamos a quedar muy atentos acá y vamos retomando el contacto y contándoles cómo va el pulso de las rutas acá en el país, en la capital, mejor dicho, las rutas que conectan la capital con las otras ciudades. Exactamente.